Stitchito se ve bonito Por si no sabían, me gusta mucho Stitch ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Bárbara y estoy muy feliz de tenerte una vez más acá en mi canal Sí, amigos, por fin nos volvemos a encontrar, por fin les traigo un nuevo reto Porque yo sé que a ustedes les gustan mucho los retos, sobre todo los de comida Y por eso hoy les traigo el reto de comiendo por un día como Riverdale Bueno, creo que así lo voy a poner, pero... Bueno, ustedes ya vieron el título de este video, claramente Esta idea no se me ocurrió a mí, pero se la vi a una youtuber colombiana que se llama Ale Banan La verdad es que tiene mucho de este contenido de comida y me pareció muy interesante esta propuesta Así que dije, ¿por qué no realizar buenas ideas? Si una youtuber tiene buenas ideas, ¿por qué no podemos hacerlo de nuestra manera? Claro que las recetas de este video las vamos a modificar un poco, no vamos a hacer tanta imitación de Riverdale Porque, bueno, yo estoy comiendo o intentando comer un poco más saludable Entonces, esa es la idea de este video, que podamos hacer alguna idea, modificarlas un poco Para lo que yo siempre suelo comer o de una manera más saludable Por supuesto, estoy muy feliz de volver a grabarles video y espero de todo corazón de que este video les guste mucho Los invito desde ya a que se puedan suscribir y que le den like Si es que les gustó, obviamente, pero ya Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el desayuno Porque, claro, obviamente tenemos que comenzar el desayuno Así que los voy a dejar con la Bárbara del pasado ¡Vamos! Ya, siendo las ocho y media de la mañana vamos a comenzar nuestro día Imitando un desayuno de la famosa serie Riverdale Pero ellos hacen siempre hotcakes Y en esta ocasión yo me voy a hacer unos panqueques de avena Yo suelo comer panqueques de avena, pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo los hago yo Así que vamos a comenzar, porque de verdad hace mucha hambre Nos levantamos tempranito hoy día, estoy con el leito Di hola Hola Estoy con el leito porque estamos viendo la Copa de Ibis Así que vamos a cocinar porque hace hambre Para hacer estos exquisitos panqueques vamos a necesitar dos bananas o plátanos O como ustedes le quieran decir, dos huevos, una taza de arándanos y media taza de avena Comenzaremos agregando los plátanos a un bol, lo que ustedes quieran Puede ser un bol, un plato hondo, lo que ustedes quieran, de verdad No se compliquen en nada con esta receta porque de verdad es que es sencilla y súper, súper rica Y con la ayuda de un tenedor vamos a comenzar poco a poco a moler las bananas o los plátanos O como ustedes le quieran decir Luego de esto vamos a agregar los dos huevos que les mencioné anteriormente Y luego de esto vamos a comenzar a batir así, tal cual como dice la canción Mayonesa, ella le bate con aceite de mayonesa Así mismito, así, tal cual Así que vamos a empezar a batir los huevitos así rápidamente Después de que tengamos batidos los huevitos con el plátano Vamos a agregar la media taza de avena y posteriormente los arándanos Que de verdad va a ser un manjar, se lo aseguro Ah, y si lo quieren endulzar un poquito o agregarle otro toque Pueden agregarle una cucharadita de esencia de vainilla Y eso, ustedes suelen comer mucho azúcar o alguna cosa Para no agregarle más azúcar a toda la azúcar que tiene la fruta y todo eso Le agregamos un poquito de vainilla y eso sí que les va a endulzar un poco más los panqueques Batimos otro poquito y vamos a encender el fuego Vamos a precalentar nuestra panquequera, nuestro sartén Cuando ustedes quieran cocinar los panqueques Y luego con la ayuda de una cuchara o una taza dosificadora Vamos a sacar la mezcla y la vertemos en la panquequera Luego esperamos unos minutos y listo Vamos a tener listos nuestros panqueques ¿Vieron lo fácil que es? De verdad que son muy pocos ingredientes, es súper fácil Y deli deli, de verdad, se lo aseguro que les va a encantar Pero ahora los voy a dejar con la barbilla del pasado para que vean su opinión Porque de verdad, yo ya tengo mi opinión, pero no sé ya qué pensará Pero le hago un spoiler, a ella también le gusta Vamos Y listo amigos, así quedaron los panquequitos En verdad igual quedaron parecidos a los hot cakes en el sentido de lo ancho que son Pero estos son mucho más saludables Si ustedes quieren le pueden echar cualquier cosita Pero yo lo suelo comer así Además en Riverdale siempre ponen como una torre gigante de hot cakes Yo no sé cómo, hot cakes me sonó raro No sé cómo pueden comer tanto o solamente es para la tele Pero yo con tres creo que vaya a quedar bien Aún así igual estoy haciendo otros allá Pero vamos a probar estos que tal Porque ya estoy muriendo de hambre Se ven buen ardos Son de verdad un manjar Porque además yo no le pongo algún azúcar añadido Porque el plátano de por sí ya es súper dulce Entonces queda súper rico Le di unos leos Vamos a ver qué tal le pareció A ver Leito Veamos ¿Te está rico? ¿Te está rico? ¿Sí? ¿Está probado? Sí, está rico Igual está como dulcecito Aunque no venga nada Salvable De verdad que es una muy buena opción Para el desayuno Yo siempre suelo comer de estos O alguna otra cosa Por eso lo decidí hacer Porque si hacía hot cakes Era como que salía de la dieta Así que Yo me termino esto Y después ya lo veo con el almuerzo Se me va a quemar el otro Hola Soy yo nuevamente La Barbie del futuro Pero esta vez Con una nueva receta Claro que A media mañana Obviamente me iba a dar un poco de hambre Porque si yo Como como 4 o 5 comidas al día Entonces A media mañana Yo siempre como algo Y es por esto Que no sé si ustedes se han dado cuenta Pero en Riverdale Siempre suelen comer milkshakes Que Bueno Tomar milkshakes No comer Tomar Sí Tomar Porque hay un restaurante Que se llama Pops Que suelen ir Allá todos los protagonistas Y siempre piden milkshakes O hamburguesas O hot dogs O hot cakes Entonces Dije Bueno Tenemos que agregar el milkshake A este video Yo nunca he tomado milkshake Mucho menos lo he preparado Pero bueno Traté de hacer mi mejor esfuerzo Quiero que me acompañen A buscar los ingredientes Para esto Fui a comprar una leche proteica De chocolate Que a mi me encanta En lo personal Bueno Yo soy fanática del chocolate Entonces Decidí hacer mi milkshake De chocolate Además Fui a comprar Un helado de chocolate Menta Que estaba Manjar De dioses Si yo estoy pegada Con el manjar de dioses Se van a aburrir De soplar Y además Utilicé Medio vaso de hielo Para comenzar Agregué Una taza de leche proteica A la juguera Luego agregué Una Dos Tres Cuatro Cinco cucharadas De helado de menta Bueno Y seis Para la cocinera Obviamente Finalmente Agregué El medio vaso De hielo Y ya Vamos a darle Con el bate Que bate Ella le bate Haciendo el milkshake Y luego de batir Unos minutitos Vamos a verter Este milkshake En un vasito Vamos a agitar Un poco La crema Y vamos a decorar Así Le decoramos Y como le damos Al master chef Le rallamos Un poquito De chocolate Latín Y ahora Su bombillita Y caput La rosalía Estamos listos Con el milkshake Pero Ah Se lo olvida Obviamente Tenemos que llevárselo A los degustadores Oficiales del canal Así que Vamos a ver Qué tal quedó Porque bueno Hicimos el mejor esfuerzo Pero Claro Vamos a ver Si nos funciona Así que Ahí vamos ¿Qué tal veredicto final? Está bueno Está bueno Deja de preguntarle Lo es para mí o no? Sí ¿Qué es? Milkshake Nunca lo he hecho Y nunca lo he probado Así que probad Oh, está la raja ¿Ha probado? Sube rico Te pasaste Eso Ha probado Hazme uno Ya ¿Haz para mí? Sí Ya transcurrió La mayor parte de la mañana Ya son las Un cuarto para las dos Y es hora del almuerzo En una de las escenas Se ve a Betty Con Archie Y con su mejor amigo Y después llega Verónica Y Betty Se encuentra almorzando Creo yo Y en su almuerzo Lo que tenía Era un bowl de ensalada Una manzana Y una botella de agua Lo que yo voy a hacer Es hacerme una ensalada No sabía que traía la ensalada Y la fruta La voy a dejar Para la merienda de la tarde Entonces Vamos a comer Una ensalada Lo más contundente que podamos Vamos a ver Que tenemos allí Para armar algo Yo igual suelo comer mucho Entonces Vamos a ver Si una ensalada Solamente va a ser suficiente Yo creo que no Porque una ensalada Solamente no A no ser que tenga Muchas cosas Muchas ensaladas diferentes Pero ya Vamos a la cocina Y vamos a ver Qué se hace Acompáñame Llegando a la cocina Me doy cuenta Que mi madre Ya tenía casi todo listo Y tiene muchísimas De ensalada Acá también hay papitas cocidas Por acá hay lechuga Así que creo que de esto Va a salir algo muy bueno Tenemos harto de elementos Harto de elementos Que podemos utilizar Para hacer una ensalada rica Así que Vamos allá Listo Lo que hice Fue sacar un poco de todo Y le hice mi almuerzo Al final Usé lechuga Usé Papa Pollito Y abajo Choclo Así que tenemos Un almuerzo Bien Balanceado Ah y por supuesto Mi botellita Con agua Amigos Tienen que tomar agua Sobre todo ahora Que está haciendo Mucho mucho calor Vamos a probar Qué tal Quedó esto Que sin duda Estoy segura Que quedó Exquisito Como herida Así que provecho Y a comer Qué buen reto Qué buen reto Me encanta Me encanta La lechuga Está increíble Vamos a este reto Después de Terminarme esto Lo feo en la tarde Con mi merienda Porque necesito Comerme esto Adelante Gracias a mi mami También que hizo Todas las cosas Yo solamente monté Uno de los mejores Placeres de la vida Es comer Me termino Todo esto Y los veo enseguida Con la merienda Toma una aguita Bueno ya es hora De la merienda Como ya les dije Me toca la manzanita Me perifuallé un poquito Me arreglé un poquito Porque estaba grabando Un video con el Leo Y con la Javi Miren Saludos chiquillos Bueno papi Bueno papi ¿Qué comer manzana? ¿De qué es tu reto? Comiendo un día Como Riverdale Por eso te hiciste mi chery ¿Por qué deja tu like? El like Antes que se eliminen La rica la manzana Está dulce Nadie me pesca Lo veo después Y como ya queda solamente La once cena Decidimos venir A un local Para poder Comer la hamburguesa La famosa hamburguesa De Riverdale Vamos a ver Que nos depara Que nos entrega Este local Uy Que nervioso Tengo hambre además Como estamos Haciendo el reto Sobre las cosas Que comemos En Riverdale The Classic Es una muy buena opción Que traiga una hamburguesa De vacuna Compañada con queso cheddar Sabella morada Pepinillos Lechuga Tomate Y nuestra exquisita Mayonesa casera Esa me dedica Es la que más se parece A tu reto Le damos un 7 A lo... ¿Cómo se llama el día de hoy? A lo Archie Me voy por... De clase Me voy por esta La casera Mechada de vacuna Acompañada con queso mozzarella Sabella caramelizada Huevo, papas, sabino ¿Y tú Javi? Una mechada italiana Tengo hambruna Me hemos estampotado A Pops Y nos ha traído La hamburguesa Que se ve muy, muy buena Lo bueno es que acá En la hamburguesa Es casera Así que debe tener un sabor Al que sí Acá ahí también la de ella Se ve rica Mechada Oh, se ve buena No sé, pero está súper rica En vez del milkshake Su juguita Lo más parecido que había el milkshake No sé cómo los gringos pueden comer milkshake con estas cosas Ah Presentación Su 10 Yo le doy a su 10 Se ve bonita Y vamos a ver el saborcito ¿Qué tal? Yo siempre he sido un desastre para comer una hamburguesa Mira como así Estaba así pero... Se ve rica La hamburguesa está súper, súper rica Entonces se siente ese saborcito a carne No es como esas hamburguesas que venden en el super De a días ¿Tú qué tal? Bueno, yo siempre que vengo a este lugar pido el mismo Se llama... ¿Cómo se llama? La casera La casera, mira Trae huevito Trae papita al hilo Cebolla caramelizada Mechada Está muy rico Es muy rico Yo siempre pido algo distinto La dieta está muy rica Si no está... Delicioso Maravilloso Así que... Vamos a terminar esto Y ya los veo en el cierre Vamos a disfrutar Ya, comemos Vamos Me veo sufriendo Come Come, no más Yo quiero comer Y bueno amigos Como pudieron ver Hubieron recetas muy ricas La verdad es que la pasé muy bien en este reto Comí muy rico Y ustedes saben que a mí me gusta comer Así que por supuesto Si les gustó la idea de este video Podemos seguir haciendo una serie de videos De diferentes personajes O series O películas Lo que ustedes quieran Así que si tienen alguna otra idea Me la pueden dejar en los comentarios O me pueden escribir a mi Instagram Se lo pueden dejar por aquí abajo Para que puedan ir a seguirme Y por supuesto pueden darme todas las ideas Que ustedes quieran ver en este canal Desde ya muchas gracias por ver este video La verdad es que me gusta mucho hacer retos Sobre todo de comida Porque la paso muy bien Obviamente Así que bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y les encantó tanto como a mí Los invito a que le den like A que se suscriban En el botoncito de ahí abajo Y que activen la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que yo Subo un video nuevo Así que saludos terrícolas Y los veo muy pronto Con nuevas aventuras Chao Bueno amigos Este Esta idea No la Y listo amigos Yo nunca he comido He comido He tomado Mujer He tomado Riverdale Me cuesta mucho decir esa palabra No sé hablar En vez de una malteada No Mi cheque Ay que todo bueno Hasta la próxima Amén.